buenas tardes con esto damos inicio a nuestra segunda clase nuestra segunda clase al igual que la primera va a incluir repasos de conceptos anteriores o introducciones de conceptos anteriores yo espero que hayan visto un curso de probabilidad y vamos a utilizar la probabilidad en nuestro curso de inteligencia artificial como una herramienta más para analizar lo que en su momento vamos a conocer como estadísticas entonces iniciamos primero en nuestro repaso de probabilidad primero vamos a ver los eventos aleatorios en general la probabilidad nos permite analizar eventos aleatorios de su significado más coloquial de una manera más estructurada nos permite mapear en un número de 0 a 1 la ocurrencia de un evento donde 0 es un evento mapeado como imposible y 1 es un evento mapeado como seguro cualquier valor en la mitad nos da un valor o un parámetro entre 0 la imposibilidad y 1 la seguridad del evento por ejemplo en el lanzamiento de una moneda la suma de la probabilidad de los dos eventos posibles que sea cara o que sea 0 debe llegar a ser 1 y a no ser de que una moneda esté cargada pues los eventos se van a tomar como equiprobables tenemos aquí una simulación tenemos aquí una simulación de ese evento aquí tenemos la probabilidad de que sea cara que la vamos a tomar por ejemplo como 1 y vamos a poner la moneda lanzar la moneda entonces definitivamente nos cayó cara si yo lo hago 100 veces pues como la probabilidad del evento sea cara es 1 pues de las 100 veces que hemos corrido el evento 100 veces ha sido cara si la moneda no está cargada y es una moneda con una probabilidad de un 50 50 y hacemos el evento 100 veces por ejemplo lo corremos una vez más y una vez más hagámoslo 100 veces ahí está entonces nosotros vemos que después de muchos eventos de los 202 eventos que corrimos 99 nos dieron cara y 103 nos dieron sello si lo seguimos haciendo muchísimas más veces vamos a ver cómo estas que se encuentran en verde van a seguir una distribución o esta distribución de los eventos de en verde van a seguir una distribución parecida a la distribución verdadera de los eventos aquí en la parte izquierda estamos hablando de muestras estamos hablando de muestras sobre el evento de lanzar una moneda y que caiga cara y que caiga cero eso va a ser más importante bastante importante ahora que veamos las variables aleatorias pero por ahora tenemos solamente un evento aleatorio todavía no lo hemos clasificado por una variable si miramos las variables aleatorias las variables aleatorias en realidad son funciones una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada evento aleatorio entonces miremos de nuevo en esta aplicación por acá y miremos la variable aleatoria entonces voy a explicar la parte de derecha corresponde a nuestro espacio de eventos todos los eventos que podemos llegar a tener para este ejemplo por lo menos los eventos van a encontrarse ubicados en este rectángulo o cuadrados si lo quieren ver todos los eventos se encuentran ubicados en esta zona yo puedo realizar lo siguiente vamos a dar un reset todos los eventos que se encuentran ubicados en los con los hexágonos en blanco les voy a mapear un 0 todos los que se encuentren en los que voy a mapear ahora por ejemplo acá en este turquesa en este verde los voy a mapear como uno y todos los que se encuentren por ejemplo en esta zona de naranja puede ser los voy a mapear como dos si vuelvo a correr otra vez mi evento mis eventos mis distribuciones aquí entonces cada vez que ocurre un evento en una zona blanca voy a sumar acá uno si ocurre un evento en una zona mapeada como uno voy a mapear acá un evento y lo mismo aquí en esta zona vamos a verlo acá aquí ya tenemos un mapeo de los eventos por lo tanto según nuestra definición de variable aleatoria una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada evento aleatorio yo le estoy asignando un número real que puede ser 0, 1 o 2 dependiendo de cómo haya ocurrido el evento en nuestro espacio de eventos aleatorios o sea ya estoy definiendo mi variable aleatoria para mi problema este de aquí es un ejemplo típico pero yo puedo utilizar funciones cualesquiera para mapear eventos que vengan de cualquier experimento aleatorio y volverla por lo tanto una variable aleatoria que va a ser útil para nosotros para representar estos posibles eventos aleatorios que pueden llegar a ocurrir en algún espacio el valor esperado o la esperanza se define como dice el valor esperado de una variable aleatoria es el número denotado como edx siempre lo van a encontrar así donde x es esa variable aleatoria que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio hay bastante confusión en este caso por ahora solamente estamos definiendo el valor esperado el valor esperado es más un concepto que un método el valor esperado dice entonces va a formalizar el valor medio de un fenómeno aleatorio para una variable aleatoria discreta con valores posibles por ejemplo x sub 1 x 2 x 3 etc 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 y sus probabilidades representadas por una función de probabilidad p de x sub i donde x sub i es el evento la esperanza entonces se va a calcular de la siguiente manera tenemos que la esperanza de x va a ser el valor que toma el evento x sub 1 x 2 x 3 en nuestro ejemplo anterior sería el 0 1 y el 2 por la probabilidad del evento en nuestro ejemplo anterior sería después de haber sacado por ejemplo acá y haber asignado la probabilidad de que ocurra el evento por ejemplo aquí que volvió otra vez a resetearse entonces la probabilidad de este evento sería 1 ya que se encuentra en todo el espacio si yo le asigno más por ejemplo acá por ejemplo este es el evento 2 y por ejemplo aquí hagamos otro evento que sea el evento 3 ahí está entonces la probabilidad se puede sacar o bien sea matemáticamente que yo calcule esta área y la divida sobre el área total y yo calcule esta otra área acá en verde y la divida sobre el área total o bien a partir de muchísimos eventos de manera muestral que eso lo vamos a ver más adelante como la estadística o como la estimación de esa estadística pero por ahora simplemente digamos que lo calculamos analíticamente a partir de la distribución de áreas y yo supongo que los eventos son equiprobables en todo el espacio entonces puedo hallar estas probabilidades que están acá 0.65, 0.17 y 0.18 entonces ya con esto yo le puedo asignar la probabilidad a que ocurra un evento en específico en el área marcada como verdes, amarillas, naranjas y blancos entonces volvamos miremos por ejemplo un evento aquí abajito, acá también común entonces tenemos, vamos a lanzar un dado la probabilidad de que un dado obviamente si no está cargado caiga en alguno de sus seis caras es de un sexto entonces aquí tenemos entonces tenemos 1.16666 que se aproxima a 1.17 lo mismo para todos, de que caiga un 1, de que caiga un 2, de que caiga un 3 por lo tanto este valor esperado yo lo puedo calcular como 1 por un sexto más 2 por un sexto más 3 por un sexto, etc, etc, etc si ustedes ven eso tiende a 3.5 por favor calculenlo ustedes calculen esa suma 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, etc, etc, etc más un 1, que es 6 por un sexto háganlo sobre ustedes por favor entonces vamos a generar un evento entonces aquí botamos un dado entonces el primer dado nos dio, aquí está 4 entonces definitivamente es el promedio por ahora y la primera vez que voy a poner esta palabra el promedio de un solo experimento pues es el mismo experimento, es 4 tomemos dos veces entonces aquí volvemos a voltar el dado y la segunda vez nos dio un 3, entonces sacamos el promedio hagámoslo 100 veces si lo hacemos 100 veces y vamos sacando el promedio de lo que nos va dando vamos a ver como ese promedio tiende al valor esperado el promedio muestral el promedio muestral es simplemente si hacemos 5 muestras de ese experimento si la primera vez que tomamos nuestro dado nos dio 4, después nos dio 1, después nos dio 2, etc, etc, etc yo sumo todas esas y las dividido en el número de muestras ese promedio debe tender al mismo valor esperado nótese que uno vino a partir del concepto de probabilidad el valor esperado y el otro vino a partir de los experimentos el promedio muestral hicimos el experimento tomamos muestras de ese experimento las promediamos sumamos todas las muestras y las dividimos todos los resultados y los dividimos entre el número de muestras que nosotros tenemos y vemos como después de muchísimo tiempo de muchas muestras esto debería tender al mismo número bueno, ya lo vamos a correr ahí está corramos otra vez 100 veces y vemos como tiende sin importar cuantas veces yo haga el experimento siempre debería tender esta línea verde que como repito viene de los experimentos debería tender a la línea azul que es el esperado a partir de un modelamiento en probabilidad del experimento debería tender a la misma línea continuemos la probabilidad condicional aquí tengo una aplicación bastante chévere vamos a explicarla por ahora entonces dice una probabilidad condicional es la probabilidad de un evento dado que haya ocurrido algún otro evento viéndolo como conjunto nosotros podemos decir que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B eso es lo que nos decía en nuestro curso de probabilidad sin embargo lo vamos a mirar como una aplicación en nuestra aplicación vamos a mirarla por acá tendría entonces eventos equiprobables en todo este espacio nuestra perspectiva del mundo por así decirlo vamos a correrlo por acá son esas goticas de puntos que están cayendo eso de ahí son los eventos ahora sí ahí y son equiprobables en todo este espacio si ocurre un evento por ejemplo acá ese evento ocurre en el espacio probable de eventos de A si ocurre un evento por ejemplo acá en esta zona ocurre un espacio probable de elementos en B entonces por ejemplo intentémoslo cambiar aquí vamos vamos a cambiar un poco este no más hagamos menos probable que ocurra B y miremos que sucede entonces dice la probabilidad de A dado B o sea yo ya sé que ocurrió este evento por acá y yo quiero mirar cuál es la probabilidad de A dado que ocurrió este evento miremoslo acá probabilidad de A dado B yo ya sé que B ocurre o sea este es el espacio de B y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que yo ya sé que ocurrió B si nosotros vemos por área yo puedo saber que esto es un 50% porque pues esta línea roja se encuentra en la mitad de los eventos que pudieron haber ocurrido en todo el espacio de B ahora miremos la revés la probabilidad de B dado A si ustedes ven es mucho más pequeña yo ya sé que ocurrió A estamos acá en esta zona por lo tanto la probabilidad de que ocurre un evento B pues según este cálculo es el 12% 0.12 ya que pues el área es mucho más pequeña si miramos otra vez en el mundo ahí sí tiene todo el sentido trabajar con esta fórmula ya sé que la probabilidad de B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que ocurra un evento B lo mismo al revés si pongo probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección debido a la probabilidad de A sigamos entonces con distribuciones de probabilidad entonces decimos que una distribución de probabilidad determina la factibilidad de cada uno de los posibles resultados de un experimento vamos a ver y vamos a trabajar en nuestro curso con dos tipos de esas distribuciones de probabilidad las discretas y las continuas cada una con sus definiciones entonces miremos las primeras las variables aleatorias discretas tienen un número finito o infinito contable de posibles valores si X es una variable aleatoria discreta entonces existe un único par de funciones no negativas y eso es muy importante que las vamos a definir como esta f minúscula y esta f mayúscula donde f minúscula es la función de masa de probabilidad la vamos a denominar de esa manera y la f mayúscula es la función de distribución acumulada las definimos así para el caso de eventos discretos f minúscula de X es la probabilidad de X igual a X y f mayúscula de X es la probabilidad sumada por así decirlo pues se llama como la función de distribución acumulada de que X sea menor a un X como tal miremoslo aquí en simulación entonces entonces estos aquí y vamos a las discretas estas tienen funciones asociadas a eventos comunes por ejemplo aquí el de la moneda tengo la mitad en 0.5 y la otra mitad en 0.5 yo asocio por ejemplo el 0 a cara y el 1 a sello y acá vamos a sacar F mayúscula esta es la suma nótese que esa suma siempre tiene que dar 1 al fin y al cabo estoy sumando los eventos posibles y la suma de todos los eventos posibles por la misma definición tiene que ser 1 y acá en la que tengo en amarillo estoy mostrando los dos eventos posibles nomás esta es la de pronto la más sencilla de las distribuciones discretas que yo puedo llegar a tener yo puedo cambiar a partir del parámetro de una distribución de Bernoulli la probabilidad de cada uno de los dos eventos pero lo que siempre se debe cumplir es que la suma sea igual a 1 entonces yo le puedo dar más probabilidad a un evento que al otro entonces aquí yo tengo que mi evento 0 es mucho más probable que mi evento 1 pero la suma de los dos eventos definitivamente tiene que ser 1 es de pronto la distribución más sencilla que podemos llegar a tener miremos la binomial aumentemos un poco acá entonces con el n abriamos esto mostramos aquí F mayúscula con el n yo le cambio el número de eventos por ejemplo aquí dejemos n igual a 10 entonces yo ya sé que hasta 10 aquí yo tengo el evento la sumatoria todos los eventos deberían dar 1 hasta acá y con el p yo puedo cambiar en donde posiciono mi segundo parámetro si yo lo pongo muy cercano a 0 pues todo va a ser probable que sea solamente mapeado al evento 0 y si yo lo pongo muy cercano aquí a 1 pues todo va a ser probable a mi último evento al 10 yo puedo cambiar exacto la probabilidad de esos eventos en un intervalo entre 0 y 10 donde n es el número ahí está de eventos posibles que yo puedo tener en una distribución binomial tenemos la siguiente una geométrica abrimos un poco acá también como se puede notar ahí y el parámetro p es muy parecido solo que ya no tengo la limitación de cuántos eventos puedo llegar a tener conforme yo cambie el parámetro p yo puedo correr esto hacia la derecha o hacia la izquierda y asignar los eventos o la probabilidad de los eventos entre ese parámetro sumemos acá y aquí podemos ver también como voy corriendo los parámetros izquierda o derecha dependiendo de la selección de p una que vamos a utilizar muchísimo y quiero que la entiendan muy bien ya que así es como se distribuye el ruido en un sensor de imagen se utiliza mucho en el curso de imágenes y si van a modelar el ruido en los sensores de imágenes pues definitivamente es la distribución a utilizar esta de Poisson esta aquí ya lo abrimos lo más que se puede entonces la de Poisson solamente tiene un parámetro tiene una característica bastante chévere y es que su media estaba por ese parámetro lambda y su varianza también estaba por ese parámetro lambda sin importar que lambda yo seleccione donde aquí lo estoy moviendo yo tengo siempre esa característica la media y la varianza siempre van a ser el mismo parámetro con el cual yo voy a cambiar nuestra distribución o este valor este lambda asociado sigamos la binomía negativa es muy parecida aquí maximizamos esto y corromotas desde cero y mostremos y mostremos F mayúscula e igual yo puedo cambiar a partir de R donde R es el valor asociado o que me deja cambiar la forma de la función y yo ya también conozco la media y la varianza en una binomía negativa ahora miremos otras distribuciones que en este caso serían las continuas todos los posibles valores de valor aleatoria continua forman un conjunto no enumerable ya lo vamos a ver es muy parecido a nuestra estas dos definiciones de distribuciones de probabilidad continuas y discretas son muy parecidas a como definiamos todas las funciones simplemente tienen que ver con cómo vamos a definir su variable independiente si es continua o si es discreta y en el caso de las discretas que no lo tenían las funciones continuas es que si podemos definir es un intervalo contable en el caso de una función discreta nosotros definíamos la función discreta es un intervalo infinito de valores aquí simplemente lo podemos definir un soporte si lo quieren hacer su simil o un soporte compacto a su distribución de probabilidad discreta en el caso de la continua entonces vamos a mapear ese intervalo en el eje x ese intervalo del subareal independiente sobre los números reales por ejemplo e igualmente podemos definir dos funciones f de x minúscula la función de densidad de probabilidad y f de x mayúscula la función de distribución acumulada entonces donde uno va a ser definitivamente la integral de la otra miremos por acá vamos a las continuas y abrimos esto para que se pueda ver y miremos entonces la primera y más sencilla la uniforme entonces yo ya tengo que en una distribución uniforme yo la suma entre todos los valores posibles que puede llegar a tener definitivamente debe ser uno al final acá solamente va a poder tener valores entre un número a y un número b donde esos dos aquí está van a ser las variables con las cuales yo puedo jugar digamos que puedo totalmente tener valores entre cero y uno entonces aquí pongámoslo en uno intentemos ponerlo entonces en este intervalo de valores solamente puedo tener yo eventos y definitivamente la integral de esta curva aquí está me debería sumar uno al final y es lo que estamos obteniendo con nuestra F mayúscula les repito con la función de distribución acumulada ahora avancemos vamos a la normal de pronto la más fácil de entender en mi opinión ya que los dos las dos variables con las que yo puedo jugar son directamente la media y la varianza así que en una distribución normal cuando yo cambio el primer parámetro mío estoy cambiando literalmente la media y cuando yo cambio el segundo parámetro estoy cambiando también literalmente la varianza no les comenté sigo por acá la media de esta distribución es A más B sobre 2 estamos por acá centrados en 0 en este caso y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12 miremos la T de estudio entonces para parámetros pequeños aquí pongamos nuestra nuestra F mayúscula entonces acá si notan ustedes se parece mucho a la a la normal a esta es muy parecida sin embargo si ustedes miran su media y su varianza ya va a cambiar entonces miremos por acá en la T de estudio la media siempre va a ser 0 y la varianza va a estar dada por la variable que nosotros podemos jugar esta la denominan K o N en algunos libros dependiendo de la bibliografía que estén usando entonces la varianza siempre va a ser K sobre K menos 2 y la media siempre va a ser 0 voy a mirar de acá tengo otra aplicación otro applet que me deja jugar con esos valores entonces vamos a aumentar aquí en A yo quiero mirar las áreas y aquí tenemos valores pequeños notense la diferencia notense la diferencia entre las dos funciones la gaussiana es esta y la T de estudio en la que se encuentra en negro acá y noten la diferencia no por la función de distribución de 3D student acá la diferencia entre ambas tenemos una diferencia pero para N grandes básicamente son las mismas son las mismas siempre y cuando compro las dos propiedades que habíamos visto nosotros de acá que la media sea 0 ya se las vuelvo a poner que la media sea 0 y que la varianza sea el parámetro que nosotros le estamos dando K que sería K sobre K menos 2 o sea es una gaussiana que cumpla con esas dos propiedades que generalizando se puede ver de esta manera que es Z sobre raíz cuadrada de U sobre K donde Z tiende a ser una normal y este U se define como este X sub K o la probabilidad de ese evento entonces lo vamos a utilizar mucho pero un poquito más adelante cuando definamos los intervalos de confianza si square aquí tenemos la ch square la ch cuadrada entonces esta de acá es la aquí está la F mayúscula la que está en naranja la F minúscula es que está en amarillo igual que el resto de gráficas y aquí le podemos cambiar sus variables entonces la media siempre va a ser K ahí está y la variación siempre va a ser 2K es una propiedad de esta también se define a partir de una distribución normal solo que tiene estas dos características miremos otra exponencial vamos a tomar esto muy útil a la hora de definir la vida útil de los componentes ahí está igual que con la chi cuadrada entonces ahí podemos cambiar nosotros el parámetro la media aquí vemos va a ser 1 sobre el parámetro que nosotros trabajamos y la varianza va a ser 1 sobre el parámetro al cuadrado F tenemos esta distribución vuelvo otra vez a mostrar aquí lo mismo vamos a cambiar los dos parámetros que tiene la distribución y gamma cambiamos sus dos parámetros K y Tita donde ustedes ven también están relacionados los dos con la media y los dos con la varianza la varianza si cambia con respecto al cuadrado de Tita y por último la beta aquí tenemos la beta desde acá yo puedo cambiar alfa que sería este y beta que define ahí está su segundo parámetro siempre se va a encontrar entre 0 y 1 bueno continuemos el teorema del límite central esta definición de pronto es un poco enfocada así que pido muchísima atención dice lo siguiente dice que la media muestral lo pongo en negrita ya que es importante el teorema del límite central define es una propiedad de la media muestral o sea de las muestras de la media de las muestras que nosotros le sacamos a algún evento entonces dice dice que la media muestral de un número suficientemente largo de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tiene aproximadamente una distribución normal repito ¿qué es lo que tiene una distribución normal? la media muestral de un número suficientemente largo de valores aleatorios independientes se idénticamente distribuidos también nos habla y dice que dicha aproximación o sea esta media muestral y esa distribución y esa distribución normal que va a tener la media muestral mejora a medida que crece el tamaño de la muestra a medida que tomemos más muestras entonces veámoslo aplicado aquí está tenemos el límite central entonces supongamos aquí que tenemos una distribución uniforme sobre un intervalo no me interesa cuál sea ese intervalo y vamos a tomar por ejemplo dos muestras sobre ese cinco muestras sobre ese intervalo con eso se ve de una vez entonces tomo cinco muestras aquí le vamos a tomar las muestras ya van a ver por favor a la derecha tomamos cinco muestras le sacamos el promedio y ese promedio lo graficamos acá lo contamos vamos a hacerlo varias veces entonces aquí cinco muestras sacamos promedio y contamos cinco muestras sacamos promedio y contamos y así sucesivamente hagamos este experimento por ejemplo 50 veces entonces si hacemos este experimento 50 veces vamos a ver cómo esta gráfica va tendiendo a una distribución normal si miramos si miramos teóricamente ahí está qué distribución nos debería dar sería esta mientras más repitamos el experimento más tiende este histograma de los valores que nosotros estamos sacando a ser similar a esta distribución que nosotros tenemos acá entonces si repito el experimento muchísimas muchísimas veces sin importar también de dónde venga la distribución esto de acá siempre va a tender a ser una normal entonces cambiamos la distribución de arriba digamos que vamos a poner algo así como esto es otra distribución y volvemos otra vez a tomar cinco muestras y tomamos 50 barrios ahí está vamos haciendo más más veces más veces y vemos que definitivamente siempre tiende a esa gaussiana a esa distribución normal obviamente mejora mientras más muestras tomemos ahora aumentemos la cantidad ahí está la cantidad de muestras que nosotros vamos a tener nótese cómo disminuyó la varianza ahí está y repitamos nuestro experimento nótese cómo disminuyó la varianza con respecto al número de muestras que nosotros estamos promedianti si tomamos una sola por ejemplo ahí pues nos va a dar exactamente la misma distribución que tenemos arriba pero si tomamos más muestras y las vamos promediando ya nos va dando una gaussiana también pero con una varianza mucho más pequeña hagámoslo varias veces que no se alcanza a notar después de un tiempo vamos a ver cómo ese central va subiendo va subiendo y los otros dos van bajando ahí está ya cada vez se va apareciendo más esta distribución de este histograma a la gaussiana predicha por el teorema de límite central entonces sigamos avanzando la estimación puntual vamos a ver unas cuantas definiciones antes de mostrarles otra vez otro ejemplo dice lo siguiente sea x1 x2 etc 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 y xn variables areatorias independientes y con la misma función de densidad de probabilidad así que en la práctica x1 pueden ver ustedes como un experimento x2 como el mismo experimento solo que uno lo hicieron ayer y otro lo hacen hoy y definitivamente son son invariantes en el tiempo así que tienen la misma función de densidad de probabilidad es la misma por ejemplo x1 puede definir un experimento que sea como ver una moneda y hacer y voltear una moneda por ejemplo mira el resultado de una moneda o de un dado x2 es ese mismo experimento xn es exactamente ese mismo experimento véanlo de esa forma entonces si eso ocurre decimos que x1 x2 xn definen una muestra aleatoria de tamaño n o sea hacemos por ejemplo si lo ponemos ya en muestras 20 veces el experimento acá 20 veces el experimento acá 20 veces el experimento acá 3 días seguidos entonces ahí estamos definiendo barreras aleatorias independientes con la misma función de densidad de probabilidad y esto se conoce como una muestra aleatoria de tamaño n nótese que esa muestra aleatoria la estamos tomando como realizaciones de una variable aleatoria o sea cada uno de estos x son barreras aleatorias per se no muestras o datos observados de la población x x2 x3 etc 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 xn son variables aleatorias cada una eso lo vamos a denominar como una muestra aleatoria el parámetro decimos el parámetro es un valor poblacional que caracteriza una distribución o a una población y por lo general va a ser desconocido para nosotros entonces decimos que esos parámetros nos van a caracterizar esos valores poblacionales o dicho de otra manera nos van a caracterizar las variables aleatorias que acabamos de definir en aquí está en nuestra muestra aleatoria los parámetros usuales los dos que siempre vamos a trabajar que es la media poblacional y la varianza poblacional son parámetros de esa variable aleatoria anterior sin embargo no son los únicos también tenemos el total poblacional el máximo el mínimo hay un pocotón de parámetros más pero por ahora los que más vamos a usar son estos la estadística entonces decimos que una estadística es una función de valor aleatoria también que no contienen parámetros desconocidos porque ya los sacamos o ya los estimamos de alguna manera por ejemplo sea x1 x2 etc 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 xn una muestra aleatoria devuélvanse o pausen el video y vuelvan otra vez a esta diapositiva decimos sean x1 x2 xn una muestra aleatoria de tamaño n entonces la función que tenemos nosotros acá como x barra que va a ser igual a 1 sobre n por la sumatoria desde n igual a 1 desde igual a 1 hasta n x y se va a conocer como una estadística ya que estamos estimando de alguna manera ahorita ya vamos a profundizar en ese concepto de estimación estamos estimando ese x barra a partir de los los posibles valores de nuestra valor aleatoria por ejemplo la función x barra más sigma cuadrado no es una estadística si este sigma cuadrado es desconocido o no tenemos una manera de estimarlo de alguna forma entonces ahora sigue la palabra que utilicé antes estimador decimos un estimador es un estadístico de valores muestriales ahora si ya dependemos de las muestras más no de la variable aleatoria como tal dependemos exactamente de las muestras si nosotros hallamos una estadística a partir de las muestras decimos que es un estimador que se usa para estimar los parámetros entonces decimos por ejemplo que este mu estimado va a ser igual a este x estimado o eso lo denominamos como la media muestral el sigma cuadrado estimado lo vamos a aproximar a ese sigma cuadrado la varianza muestral st va a ser el total de la muestra lo mismo con el máximo lo mismo como en el mínimo nosotros podemos decir por ejemplo que si realizamos el experimento 100 veces y tomamos el valor máximo el máximo muestral va a tender al mismo máximo ve en verdad que tenemos nosotros acá a ese mismo máximo poblacional entonces nótense que una cosa son los parámetros que estos son los valores reales que no necesariamente los tenemos una cosa es la estadística ¿sí? y el que vamos a utilizar nosotros en la práctica es el estimador o sea a partir de nuestro mismo experimento podemos generar las mediciones de las estadísticas para los parámetros que nosotros vamos a hallar bueno tenemos un ejemplo entonces dice acá sea x1, x2, etc, etc, etc en una muestra aleatoria de tamaño n perteneciente a una distribución normal con media desconocida mu y varancia sigma cuadrada puede utilizarse la media muestral por ejemplo esta sobre un evento en cada xn como un estimador de mu así que nosotros podemos realizar por ejemplo 20 veces el experimento x1 tomar esas 20 muestras sacar ese promedio ¿sí? utilizarlo como la media muestral de nuestro valor esperado mu de ese evento entonces eso lo que estamos haciendo ahí es utilizar un estimador para valga la redundancia estimar ese parámetro de la media poblacional entonces avancemos miremos los métodos de estimación tenemos tengo aquí un ejemplo de el método de Monte Carlo así es como se conoce formalmente para hacer el cálculo de pi entonces digamos ese método de estimación digamos uno de los objetivos principales de la estadística es estimar parámetros desconocidos para aproximar estos parámetros se escoge un estimador lo tenemos nosotros que definir en el caso los casos sencillos es simplemente si queremos hallar el promedio perdón una estimación del valor esperado una estimación de la varianza entonces nosotros utilizamos el promedio por ejemplo o la varianza muestral o un estimador de la varianza para encontrarlos en este caso no vamos a hallar el promedio no vamos a hallar la varianza vamos a aquí está a generar otro experimento entonces el experimento es tal cual como sigue vamos a hallar el valor de pi o vamos a estimar el valor de pi ¿cómo lo vamos a hacer? si tenemos un cuadrado como este y dibujamos dentro del cuadrado un círculo nosotros tenemos que el radio que sería este tiene que ver tanto con el cuadrado como con el círculo entonces de ahí podemos sacar lo siguiente esa área de este círculo está dada por pi por r al cuadrado y el área de este cuadrado está dada pues por dos veces el radio al cuadrado o 4r al cuadrado que es lo que tenemos acá si nosotros tomamos la división entonces decimos que pi despejamos de acá este pi podemos decir que si hacemos la división por ejemplo de esta área con esta área podemos despejar pi de ahí podemos decir que pi va a ser igual a cuatro veces el área de este círculo sobre el área de este cuadrado vamos a hacer el siguiente experimento ahora digamos que nosotros podemos tomar 100 muestras ahí está tomamos 100 muestras sobre este sobre todo el conjunto más grande que sería el área del cuadrado si tomamos ahora la cantidad de eventos que nos están dando en toda el área del cuadrado y lo dividimos sobre la cantidad perdón en toda el área del círculo y lo dividimos sobre la cantidad de eventos que nos están dando en toda el área del cuadrado esto nos da entonces aquí tenemos 100 sobre 80 que es aproximadamente 3.2 si lo multiplicamos por 4 obviamente entonces eso nos da aproximadamente 3.2 el valor de pi es 3.14 15 16 etc 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 bueno 3.14 15 92 65 etc 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 si hacemos esto por ejemplo mil veces vamos a ver como esta estimación cada vez nos va a dar más cercana o debería tender a darnos más cercana ya que estamos utilizando más muestras por ejemplo aquí tenemos 1100 puntos sobre 876 puntos aquí en esta parte cada vez nos debería dar más cercana al valor verdadero de pi que este es punto 14 15 92 65 35 etc 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 entonces esta es una manera de calcular pi a partir de un método totalmente probabilístico y lo podemos utilizar como una estimación del valor de pi volvemos otra vez en nuestra presentación esto lo podemos llamar como una estadística o sea definimos nosotros nuestro problema que es calcular el valor de pi hallamos nosotros una manera de calcular ese problema a partir de un método probabilístico y definimos entonces ya un método de estimación y miremos para finalizar los intervalos de confianza entonces decimos que un intervalo de confianza estima un parámetro especificando un intervalo de posibles valores con un nivel de confianza asociada por ejemplo que vamos a ver ahora una confianza del 95% es una confianza de que a largo plazo el 95% de los intervalos de confianza incluirán el valor real de la media de la población miremos como se interpreta eso en la práctica entonces aquí vamos a definir un intervalo de confianza que está por defecto en el 95% aquí está está en el 95% y vamos a definir nuestro experimento si nosotros aumentamos el tamaño de las muestras sobre este por ejemplo aquí tenemos esta es la distribución que tenemos una distribución normal y nosotros queremos estimar el valor real de esa distribución que digamos que está por acá entonces si aumentamos el tamaño de las muestras nótese como el intervalo de confianza va disminuyendo tomemos muchas muestras tomemos por ejemplo unas 60 muestras si tomamos 60 muestras acá miren como el intervalo de confianza se volvió pequeño dejándolo fijo en el 95% ¿por qué? porque si yo tomo 100 de estos de acá significa que solamente 5 van a quedar por fuera o sea 5 de estas lineas van a quedar por fuera del valor real que debería ser 0 que debería ser esta línea que yo tengo acá repito como sería este experimento entonces nosotros tomamos 66 muestras sobre cualquier distribución no me interesa por ahora cuáles tomamos 66 muestras sobre cualquier distribución le saco el promedio y me da el punto azul que yo tengo acá el promedio de esas 66 muestras sin embargo ese valor tiene un intervalo de confianza donde yo defino cuál es el intervalo de confianza de ese valor en este caso digo que está el 95% ese 95% quiere decir que si yo realizo el experimento 100 veces solamente 5 de esas van a tener un intervalo de confianza por fuera del valor real de la media que es lo que quiere hacer entender por ejemplo estos puntos que están en rojo estos puntos están en rojo si ustedes miran nada de esta línea se encuentra tocando la línea real del valor medio medido en cambio los puntos las líneas que están en negro si por lo menos un punto de esas líneas de esa línea negra se encuentra tocando el punto rojo que yo tengo acá esperemos que salga otro dato por fuera solo tenemos que esperar por lo menos 100 muestras miremos ahí si ponemos otro ratico en algún momento debería aparecer es poco probable que suceda por cierto porque estamos trabajando en un intervalo de confianza 95 pero ahí pasó ahí me encuentro por fuera de ese valor medio como yo este valor medio no lo conozco aquí para la simulación pues obviamente si lo conozco porque yo el diseñador la hizo pero pues a la hora de hacer el experimento yo no sé si alguno de estos puntos está por fuera de confianza lo que sí conozco es el intervalo de confianza o sea que por lo menos si yo repito el experimento 100 veces 5 se van a encontrar por fuera y el restante se van a encontrar por dentro de ese intervalo y por eso se conoce así de ese intervalo de confianza bueno volvemos a nuestra presentación este era el último ejemplo de ese repaso de probabilidad que yo quería que ustedes tuvieran y para la siguiente clase entonces vamos a tener como tarea que ustedes tengan instalado Anaconda Python en su PC voy a subirles unos cuantos videos de cómo instalarlo de manera correcta bien sea que tengan Windows, Linux o Mac y pues ya con esto terminamos terminan ustedes de ver su video y por favor se conectan al canal en Teams por si tienen cualquier duda voy a estar ahí y nos veríamos entonces a continuación vamos a ver vamos a ver